En uso de la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias señora Presidenta. Bienvenido a esta ley. Aunque uno puede decir también que se demoró mucho en tener una ley tan importante como esta. Pero bienvenida. Yo creo que lo más importante que trae es el concepto de educación ambiental integral. Con un enfoque integral, holístico, de género, que apunta a la biodiversidad, a la equidad, con la participación y el fomento de la participación y formación ciudadana. El cuidado del patrimonio cultural y natural. Toda la problemática de la educación en valores. Pensamiento crítico innovador. El ejercicio de los derechos como colectivo, de los ciudadanos a defenderse o a preservar o a luchar por un ambiente sano. Este concepto abre un camino en el ámbito de la educación, en el ámbito de la concientización, de la sustentabilidad ambiental muy importante. Hoy se abre un camino, un paradigma educativo, un paradigma de concientización muy importante. También trae otros elementos, instrumentos, que tenemos que valorar, que la planificación estratégica, la autoridad de aplicación en mano de dos ministerios, la integración con los consejos federales. Tenemos un muy buen marco legal. Mire, yo creo que estamos, o soy de los que creo que estamos ante una crisis antropológica, más que ecológica, a nivel mundial. Es una crisis de ética, de valores, de modelo de producción, de relacionamiento y de vínculos sociales. Por eso yo le llamo crisis antropológica, que nos va a obligar y nos tiene que obligar a un cambio en todas las líneas, porque estamos frente a una crisis civilizatoria cada vez más aguda. Por eso este concepto en los jóvenes, en los ambientes educativos y en la política, es estratégico. Y soy también de los que trabajan los conceptos de producción y desarrollo, fui ministro de la producción, pero entiendo también, Presidenta, que ya no se puede plantear ningún esquema de políticas públicas productivas y de desarrollo divorciado de la preservación y del largo plazo de los recursos naturales, como también no se puede plantear ninguna pretensión de defensa del medio ambiente sin tener en cuenta los avances tecnológicos que nos permitan producir alimentos en un balance de transición verde neutral, aprovechando cada espacio en una visión equilibrada. Me alejo de los extremos y me centro más bien en las posibilidades. Desde ese lugar estoy hablando. Pero estamos frente a una crisis antropológica mundial. Recientemente, Leonardo, vos, y los invito, los invito a que entren a su página, el 21 de marzo escribió un artículo profundo, integral, sobre la situación en la que estamos en términos medioambiental y de recursos. Él lo titula la lección del COVID-19, enfermamos a la tierra y la tierra nos enferma, con esta idea de que somos una unidad, una complejidad, donde la tierra nos está enfermando porque nosotros primero la enfermamos. Y que tenemos que cambiar. Por eso hablo de crisis antropológica y que la política de manera integrada se tiene que ir haciendo cargo al corto y largo plazo. Él habla del 83% del planeta ocupado, de la crisis de la deforestación, de la crisis de la pérdida de biodiversidad, la crisis de cambio climático, la crisis de lo que es la pérdida de nutrientes, etcétera, etcétera. Es una convocatoria para entender que no podemos hacer ya más análisis en la que podamos dividirnos o no contemplar ninguno de estos elementos. Finalmente, Presidente, una apelación a que si queremos honrar esta muy buena ley, este concepto de educación ambiental integral, empecemos a profundizar la decisión política, la agenda política. Le pido a los compañeros y compañeras de la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados que se den una agenda para escuchar a todas las entidades y organizaciones que están empujando la ley de humedales. Hay que escucharlos, hay que convocarlos, hay que escucharlos. Trabajaron mucho en diferentes provincias, en diferentes lugares del país. Tenemos que hacer esa agenda. Mínimamente es escucharlo y después debatir entre nosotros. Ni hablar lo que se viene diciendo con respecto al tema de la transición energética, los biocombustibles, donde no podemos caer en ninguna grieta en ese sentido. La decisión de avanzar en la preservación frente a recursos naturales como el agua, tener una mirada de cuidado frente a la minería contaminante. O sea, hay decisiones políticas que tenemos que hacernos cargo ahora y podemos hacerlo para honrar este concepto de educación ambiental integral, esta ley que va a abrir un camino muy importante para la democracia, para las políticas públicas y bajo esta visión de Leonardo Boz que enfermamos a la tierra y la tierra nos enfermó a nosotros. Esto representa el coronavirus como simbiose siniestra y letal. Me quedo con esa imagen que hoy se cumple un año del Papa Francisco caminando en la Plaza San Pedro en un día de lluvia, en una absoluta soledad, dando su primera reflexión frente al coronavirus y con gran parte del planeta en cuarentena total. Me quedo con esa imagen que hoy se cumple un año y con las palabras de Francisco cuando nos dice estábamos en el mismo barco, todos juntos frágiles y desorientados, todos llamados a remar juntos, porque la salida ya no es individualista, la salida no es de competencia, la salida ya no es de sobreexplotación, la salida es complementariedad, la salida es de una ética del cuidado, la salida es integrar ciencia y recursos naturales, desarrollo y preservación de ambiente, no tener límite, no tener miedo. Soy un apasionado de la producción y el desarrollo, por eso necesito la ley de humedales, porque una de las formas de defender la producción y el desarrollo es tener ambiente sano con mucha biodiversidad. Hay que animarse a transitar este encamino. Bienvenida esta ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Contigiani.